Nos encontramos en Chopancho Di algo Además de hey, deja de comer, coño Mis Pringles Fresi Splash Fresi de Splash ¿Qué pasa? Se nos pone agresiva ¡Temano! ¡Uy, Jenny! Gente en columpios Que ven caminando los machangos Machangos, machanguitos azules Todos esos machangos azules son los de Link Pitufo, pitufo, a los Splash Mira Todos esos pitufos azules Son los uniformados de Link Los demás llevan azul por debajo Por ahí está la mesa de Mali Vemos ese punto verde de ahí Es Katey Aunque no se ve No hablo sola porque mis videos después los cuelgo en YouTube Así que... Oye, por aquí no me vuelve No, luego tengo una canción Pero es que ahora no puedo Estoy muy ocupada, por favor No me cuento ¡Gota! ¡Gota! ¡Gota la tío! ¡Pasa, pasa! La grabo haciendo fotos ¡Pasa! ¡Coño, quita! ¡Splash! Dinos algo Con tu acento raro Algo te mate algo Haz una lista de los grupos que te gustan No, no termino mal No, esa cena no la quiero cargar ¡Mira que en YouTube no se puede poner porno! Y después me multan ¡Ay! Como aquí que está buscando el ordenador Escucha, ya está En ordenador Lo difícil Lo difícil Lo difícil